La Corte Suprema de Justicia confirmó que Arturo Char seguirá detenido en la investigación por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragantes agravados. Así las cosas, Char fue reseñado en su ingreso a la cárcel La Picota en la ciudad de Bogotá, en donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso en su contra. Como se recordará, Char es investigado por supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en el Atlántico y que habría ocurrido en octubre del año 2017. Aida Merlano ya fue condenada por estos mismos hechos en primera y segunda instancia por la Corte Suprema. De acuerdo con la sala de instrucción, las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char, por la cual esta es idónea, necesaria y urgente. Asimismo indicó que no resulta procedente sustituir la orden de captura por detención domiciliaria ni por medidas no privativas de la libertad. Lo anterior porque el investigado presenta un comportamiento que pone en duda su normal comparecencia al proceso.